que huile que huile como estamos que se cuentan miren voy a hacer un vídeo lo voy a llevar a recorrer lo que son las carreteras del salvador su tráfico y todo su movimiento si quieren acompáñenme voy a hacer este vídeo lo que es acá digamos en lo que es las carreteras de el salvador sus vistadas sus hermosuras y todo un poquito verdad es que vamos grabando aquí pero lo que quiero enseñarles son pues los nuevos pasos de niveles y las nuevas carreteras que se ha hecho últimamente y sus vistadas muy bonita verdad si es que acompáñennos piensen el vídeo si les gusta porque hoy les voy a enseñar o lo puede llevar a dar un paseo lo que es en automóviles van por si no están aburridos de andar en automóvil hoy se van a aburrir miren aquí están lo que son los transportes los trailers los truques como les dicen en estados unidos a veces se mueve un poquito digamos el vídeo porque como las carreteras no están al 100% nivel por eso no dejan de moverse es que miren los voy a llevar lo que es a dar un paseo así es que miren ahorita aquí tenemos unas bonitas carreteras lo que son las principales bueno si es que miren estamos en el famoso paso desnivel y redondel sacacoyo aquí va por arriba para san salvador san cibar y ésta lo vamos a meter lo que es a la claudia large miren que chulada es de nuevo lo moderno que tiene el salvador vamos a dejarla que va para san cibar y lo metemos para la claudia large es que quiero enseñarles esta belleza aquí mucha ya van a ver el panorama que tenemos aquí para allá una de las mejores vistas así es que para todos los amigos extranjeros verdad para que conozcan un poco el salvador por si quieren venir acá a disfrutar del salvador por si quieren venir acá todos esas áreas de allá afuera es puro cañales hasta motocicletistas no bicicletistas eh motociclistas ciclistas eh esta calle la hicieron alterna evitando el tráfico de los burtes colón aquí es el poliedro aquí es más recto para salir al despido de los picos aquí es más recto para salir al despido de los picos ahí está la franja azul o morado para los ciclistas acá está la franja de los picos bonita la flor lo que quieren ir a la franja a la franja las negras y los dos picos la franja te van a cerrar así es que aquí para que conozcan lo que es la famosa Claude Galar así le llaman a esta carretera o a este paso ya van a ver más adelantito como se mira de bonito también El Salvador estamos derrizando un poco lo que es en las carreteras principales pues están bastante bonitas solo las de los cantones parecen pedreros esos si todavía no las quieren mejorar hasta los caseros aquí en El Salvador así se jala el cas es el casero en el moto así es que saludos para ustedes que miren el video donde quiera que lo vean saludos para la gente de fuera del país y los de dentro del país que yo creo que de dentro del país son pocos aquí mostrándoles para que ven un poquito de lo que es las carreteras o El Salvador para que traigan la vista vamos un día de paseo vamos un poco lejos y ya vamos sacaditos pero aquí vamos gracias a Dios y vamos acompañados de mi mamá de mi sobrina de mi sobrino así es que como les digo este es un atajo que va a salir adelante de lo que es el famoso ateo el poliedro los urtes y les voy a mostrar ya vamos a llegar lo que es este al redondel uno de los redondeles más famosos de aquí de El Salvador el cual empalma esta carretera que vamos aquí la que viene del poliedro desde El Salvador para Santana Huachapán y es el famoso redondel del desvío de Opico más adelantito se los muestro así es que miren hemos llegado lo que es a la construcción o lo más nuevo que tiene El Salvador este paso el desnivel aquí los días de semana es es yuca el tráfico pero si esto es uno de los más modernos que hay así es que aquí a mano derecha vamos para los urtes aquí vamos para como se llama Quezaltepeque buscando Quezaltepeque que apopa y aquí continuamos así es que saludos cuídense nosotros continuamos el camino si Dios quiere así es El Salvador miren esta carretera lo lleva hasta San Miguel la 1 Honduras chau chau bendiciones escuchadas cuídense saludos manda mi mamá a toda la charada